Un espíritu chocarero deja mensajes de voz espeluznantes en teléfonos de varios estudiantes lo que los sumergirá a sucesos de misterio, muertes, llamadas perdidas, pero sobre todo tendrán que descubrir quién está detrás de los asesinatos y así no tener el mismo destino que las víctimas. Hoy con el resuminator, una llamada perdida. Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un vídeo. ¡Empezamos! Todo empieza con Shea, quien después de hablar con su novio se percata que su gato desapareció. Ella piensa que se cayó en el estanque, sin embargo una mano misteriosa la termina llevando con San Pedro. Y si eso no fuera poco, al gato también lo mata. Asimismo un ente paranormal empieza a manipular el celular y buscar los contactos de los amigos de la nena. Los espíritus chocarreros. Ahora en una fiesta conocemos a estos mijos, Raymond, Brian y Taylor. En eso llega Lian, exnovia de Brian, misma que era amiga de Shea, quien regresa del funeral de la chica mencionada. Pero una llamada de Shea entra al teléfono de Lian, algo muy raro puesto que la nena está con San Pedro. Además con una fecha posterior al de ese día. La llamada se pierde entonces escuchan el buzón de mensajes, suena la voz de Lian y al final el grito de la misma. Lo que me pareció algo sospechoso. ¿Sospechoso no les parece? Por cierto, la fecha de aquella llamada era del lunes, con hora de 10.17pm. Ok, ok. Más tarde conocemos al detective Andrews, quien se entera que encontraron a su hermana morida. Al revisarla, el pana saca una bola misteriosa de su boca, el cual resultó ser un caramelo rojo. Encuentro esto misterioso. Al otro día, exactamente el lunes, Lian empieza a ver cosas extrañas desde que escuchó el mensaje con su voz. Raymond se da cuenta que algo raro pasa con su amiga. La nena solo dice que no ha estado durmiendo bien y no pasa nada. Horas después, Lian va rumbo a casa. En eso, alguien o algo paranormal está tras ella. Al sentir aquello, llama a Raymond. Pero también observa a un sujeto extraño con cara subnormal. Y si eso no fuera poco, mira a esta señora y un niño con rostros de otro mundo. La nena se desespera como estaba en la llamada. Raymond se da cuenta que ya casi es 10.17pm, como en la llamada perdida del otro día. Entonces Lian repite las mismas palabras que dijo en el buzón de mensaje y con el mismo grito, muere. Y se murió. Raymond llega y encuentra a su amiga sin vida. También observa como sus dedos marcan a otro número. Y obviamente, esta sería la próxima víctima para ir con San Pedro. Al llegar, las autoridades sacan el caramelo rojo de la boca de Lian. En el funeral de la nena, Taylor menciona que Shay y Lian habrían mencionado sobre las llamadas. Así también habrían visto cosas extrañas antes de morir. Deduciendo que las víctimas escuchan sus últimas palabras antes de ir con San Pedro. Aquellos comentarios no son del agrado de Brian. Sin embargo, Raidman también escuchó la voz de Lian tal cual como dice Taylor. Y el pana considera que todo lo que dicen solo son patrañas. Eso es un montón de patrañas. En ese momento, Brian empieza a observar las mismas cosas extrañas que violían. Las caras de otro mundo y ese tipo de anormalidades. Pero, pero, también habría recibido una llamada perdida del teléfono de Lian. Con una fecha posterior al miércoles 12 y 2 pm. Y en el buzón de mensaje, su voz. Justo pero justo, ya era miércoles y casi las 12 y 2 pm. El mijo dice que no cree en supersticiones. Luego, empieza a ver apariciones fantasmales. Asustado, se retira de allí. Raidman se da cuenta que se olvidó el celar. Por ende, avisa que vuelva por él. Al regresar, repite las palabras dichas en el buzón de mensaje. En ese mismo lugar, se estaba construyendo una obra. Y accidentalmente, explota. Y el mijo va directo con San Pedro. Ya que una de las barrillas perforró su estómago. De igual manera, de su boca sale el caramelo rojo. Y se murió. Los chapas indagan a la nena. También menciona que no existe mensajes de voz ni nada de eso en los teléfonos de las víctimas. Excepto el detective Andrews. Quien deduce que debe existir alguna conexión en todo el asunto. Por esa razón, busca a Raymond. Allí cuenta que Shay hizo internado con su hermana en St. Locke. Y dos días antes de la muerte de Shay, su cisterciana ya había ido con San Pedro por una caída. Por ende, este asunto empieza a tornarse misterioso. Muy misterioso. Por cierto, olvidé mencionarles que el internado St. Locke, poquitas semanas atrás, se había incendiado. Ok, ok. Horas después, Raymond llega a casa y encuentra a Taylor muy asustada. Pues ella piensa que Brian lo podría llamar. Por ese motivo, desactivan los teléfonos. Pero, pero, aún así reciben una llamada perdida. Sin embargo, no saben cuál celular fue el escogido. Y la seleccionada resultó ser Taylor. Con una fecha posterior a viernes, 8 y 32 pm. Y el buzón de mensaje llega con un video estático donde supuestamente se ve cómo la nena irá con San Pedro. Hasta el fantasma ya estaba evolucionando, porque la película es del 2008 y parece época... El futuro es hoy, ¿oíste viejo? La nena muestra aquel mensaje a sus amigos. Algunos la creen y otros no. Luego destruyen el celular, regresan a casa y allí un productor de televisión quiere ayudar a Taylor. Pues años atrás, su hijo sufrió una posesión demoníaca. Portal creó un programa para estas personas que tienen influencias paranormales malignas. Como las nenas destruyeron el teléfono, el ruco entrega otro. A Raymond la idea le parece absurda y no quiere que su amiga se sumerja en ese asunto. Entonces entra una llamada al nuevo celular, con el mismo video anterior que vieron las mijas. Cuando ya es viernes, Taylor se había ido a pasar sus últimas horas con sus padres. En eso llega el detective, pues quiere descifrar quién llamó a su hermana. Porque esa sería la raíz de todas las otras llamadas. Andrews habría descubierto a la persona que empezó todo esto. Y la fuente sería desde un asilo de ancianos de una mujer llamada Mary Layton. Juntos llegan al lugar donde supuestamente está aquel personaje. No logran encontrar a la señora. Recuerdan a aquellos entes con caras extrañas y los cien pies que veían las víctimas antes de morir. Pues en aquella casa existían estatuillas y maniquis con los mismos rostros. De igual forma los cien pies. A continuación, el chapa encuentra un video donde vemos a dos niñas hijas de Mary. Ellie y Lauren. Traten de buscar la cámara que grabó el clip sin tener éxito. Lo que sí encuentran es un inhalador. Y ese sonido que produce el artefacto, Raymond ya había escuchado dos veces antes de que Leah y Brian murieran. La nena no sabe qué rayos está sucediendo. No lo sé, tú dime. Más tarde, Andrews obtiene varias fotos de personas fallecidas en el último mes. Allí descubren que Ellie había morido por un ataque de asma. Digo, al forma, al parecer también habría sido abusada. Por esa razón fue interrogada por la hermana del detective, quien era una enfermera psiquiátrica en el internado de Ceyclocke. Entonces podemos deducir que allí empezó todo. Luego van en busca de los archivos de Jean. Descubren que Mary sufre de un trastorno llamado síndrome de Munchausen. Porque lastimaba a sus hijas para llamar la atención. Llevando a las pequeñas en varias ocasiones al hospital. Al darse cuenta de eso, la hermana del detective terminó con la duda del por qué interna a las niñas varias veces. Y para no ser descubierta, la ruca habría escapado con su otra hija Lauren. Y pilas con lo del video. Está bien. Por otra parte, Taylor había aceptado en hacer el programa de televisión. Como la nena está a horas de ir con San Pedro, empieza en el dicho show de TV. Con casi 8 y 32 pm empieza a tener alucinaciones paranormales con las caras y los cien pies. Y en la hora exacta, la nena muere. Y de su boca sale el caramelo rojo. Asimismo, otra vez entra una llamada al teléfono de Raymond. Y como es costumbre, la llamada se pierde. Con fecha el sábado, 7 y 55 pm. Y en el buzón de mensajes se escucha la voz de ella. Por cierto, la nena tenía un pasado muy sad. Ya que su madre la trataba muy mal. Igualmente, vio cómo su padre hizo la automorición. Triste historia. Con eso, identifican a la hija de Mari. Pues la pequeña se encontraba en un lugar adoptivo. Sin embargo, su madre habría desaparecido después del incendio ocurrido en el internado. Tratan de hablar con la niña. Desde el accidente, la pequeña dejó de decir palabras. Además, tiene un oso, el cual tiene el mismo sonido del timbre de las llamadas. Raidmon se desespera porque sabe que tiene pocas horas de vida. Entonces, concluyen que el incendio en 6 o'clock tendría mucho que ver con todo el asunto de las muertes. Al retirarse del lugar, la nena empieza a ver los fantasmas con rostros extraños. Y pilas con el osito. Está bien. La nena trata de averiguar por sí sola lo que está ocurriendo. Y como quiere ir sola, el chapa le da uno de sus celulares para poder comunicarse. Y pilas con eso. Ok. Allí encuentra al doctor que trató a Lauren. El médico revela que la madre de la niña, Marie, siempre estuvo dentro de St. Locke cuando sucedía el incendio. Por ende, Raidmon deduce que pudo haber morido en el siniestro y su cuerpo aún estaría en aquel lugar. Concluyendo que el espíritu de Marie sería el culpable de todos sus actos. Con eso llega al lugar y empiezan a pasar cosas paranormales. Mejor cámbiale de canal, ¿sí? Llega el detective y siguen pasando cosas extrañas. El policía es atacado por esta fantasmín. Hasta el punto de dejarlo inconsciente. Raidmon queda atrapada en uno de los cuartos. De nuevo entra una llamada. Pero la nena ignora en contestar. En eso descubre una especie de sótano. Donde encuentra un cuerpo en descomposición junto con un celular. Y al parecer ella sería Marie. Quien estuvo haciendo las llamadas desde ese sitio. Aquel cuerpo despierta y empieza a perseguir a la nena. Además dice esto. Asimismo la hora 7 y 55 pasa. Andrew se encuentra a Raidmon y la pone a salvo. Como ya pasó la hora de ir con San Pedro. La nena piensa que alguien la llevó a ese lugar para así poder protegerla. Con todo eso los chapas sacan el cuerpo de Marie. Y supuestamente así terminan las matanzas por el teléfono. Pero, pero. ¿Recuerdan los videos grabados en el cuarto de las niñas? Y también el osito que tenía Lauren. Pues resulta que el peluche era la cámara. Y dentro del oso estaba un CD grabado con imágenes donde se revelan que Ellie. Era quien hacía daño a su hermana. Además cada que le agredía le entregaba el caramelo rojo. Y su madre jamás la había tocado ni tenía trastornos mentales. Es más, era una enfermera psiquiátrica. Por el altercado, Marie encerró a la niña. Y justo en ese momento sufrió el ataque de asma. Y se fue con San Pedro. Ahora recuerdan que Andrews prestó un celular a la nena. Pues aquel teléfono se lo habían llevado los chapas. Como evidencia al sacar el cuerpo de Marie. Entonces uno de los uniformados escucha la voz de Raymond. Con fecha de sábado 11 pm. El detective trata de avisar que la culpable era la niña. Pero la mija no contesta. En eso mejor llega a su casa. Y como faltaban pocos minutos para las 11. Alguien más toca la puerta. Y en la hora exacta asesinan al chapa. Y se murió. Pues el mensaje de voz era el grito de Raymond. Al ver la morición del mijo. Con lo sucedido llega el fantasma de la niña. Tratando de mandar con San Pedro a Raymond. Sin embargo llega Marie en modo fantasma. Y así detener a su hija asesina. Pero, pero no todo termina allí. Ya que otra vez el espíritu chocarero. Marca de nuevo a otro número. Lo único que no me quedó claro. Fue cómo es que la niña se convirtió en una fantasma vengativa y maligna. Like y comenta. Hasta la vista, baby.